One dream, one wish, si nos quieres alcanzar, ve más allá. One dream, one wish, si nos quieres alcanzar, ve más allá. One dream, one wish, si nos quieres alcanzar, ve más allá. One dream, one wish, si deseas buscar un camino, otro futuro, ve más allá. One dream, one wish, si nos quieres alcanzar, ve más allá. One dream, one wish, si nos quieres alcanzar, ve más allá. One dream, one wish, si nos quieres alcanzar, ve más allá. One dream, one wish, si nos quieres alcanzar, ve más allá.